Hasta que al fin confirmaron esta noticia que desde mucho, mucho tiempo estuve esperando. ¿No ven? Yo tenía razón, tenía razón, tenía razón. Se confirmó que el manga Tongwenanki obtendría una adaptación al anime. Yura Urashibara, mangaka de esta historia, hizo oficial la noticia en sus redes sociales. Y por si no fuera poco, se nos confirmó el año de estreno y un video promocional mostrando momentos clave del primer arco del manga. Si nada malo ocurriera, el anime se emitiría en algún punto del 2025. Cabe acotar que más allá del reparto de voces, es poco lo que sabemos del anime como por ejemplo el estudio de animación o el staff que tendría para su dirección, arte o siquiera el host. Bueno, si ustedes son fan de esta oscura historia y desde 2020 esperaron noticias por un anime, entonces estos detalles les resultarán insignificantes. Y con justa razón ya que Tongwenanki es uno de los poquísimos animes de aventura sobrenatural de la tortuosa época de la pandemia, que pudo sobreponerse en la industria del manga. Ya vimos ejemplos de mangas prometedores que tristemente se dieron a la baja tanto en la jump como en su competencia. Solo nos queda esperar por el anime y rogar por que la adaptación sea épica o cuando menos mantenga la esencia del manga. ¿Qué potencial tiene y de sobra para más aventuras? ¡Gracias!